Vamos a presentar buenas noches, buena nit, Gabón, buenas noches, gracias un día más. Estamos a miércoles ya, ¿no? Llega un momento, os lo prometo, que a lo largo de la semana empiezo ya a descontar días hacia el inicio del Mundial de Fórmula 1 y ya me pierdo si estamos en martes o en jueves. Miércoles, hoy, 8 de febrero, 21 y 36, arrancamos un directo muy especial. Todos y cada uno lo son, os lo aseguro, pero este todavía, si me permitís, un poquito más, ya que os he comentado siempre que estamos trabajando con cosas, con novedades que van a llegar muy pronto y que todos vosotros vais a ser partícipes de ellas. Bueno, pues empezamos ya hoy con un pequeño pasito hacia adelante. En estos instantes estamos emitiendo al mismo tiempo en Twitch y en nuestro canal de YouTube, con lo cual saludamos también a todos los que se están incorporando al directo desde esa otra plataforma, desde YouTube. Nos empiezan a ver hoy y lo van a hacer siempre que tengamos directos y podamos realizar esta doble conexión. Queremos que, si no podéis estar en Twitch, nos podáis ver en directo allá donde os encontréis y con la máxima facilidad. Iremos haciendo más cambios, todos positivos, todos rumbo al mundial de la Fórmula 1 2023. Quedaros con ese concepto. F1-223. Ese es nuestro reto, nuestro objetivo juntos para este año, aquí, dentro de lo que es la familia de los tiramisús, que desde el pasado mes de mayo estamos cada día siendo más y más y, sobre todo, lo importante es que, además, creamos una comunidad donde apetece, de veras, estar frente a este micrófono, estar frente a una plataforma como es Twitch o como es YouTube, para ofreceros la información más veraz posible sobre el mundo de la Fórmula 1, al mismo tiempo que intentamos divertirnos todo lo que podamos. Hay cambios que se han hecho, hay cambios que se han hecho, como digo, y más que van a venir. Los cambios que hemos hecho es porque muy pronto van a llegar más y, sobre todo, mucho más directos y positivos para todos vosotros. Insisto, estamos cambiando cosas. Ya veis que incluso que nuestro overlay estamos con ese pantallazo de cuántos seguidores somos, que estamos cerca de los 6.000 ya, una auténtica locura. Que seamos 6.000 tiramisús aquí viendo en directo cada noche esta comunidad de apasionados, de locos por el mundo del motor, que hablamos de todo lo que os apetezca. De acuerdo, casi 6.000 ya. Increíble. Pero bueno, plantémonos que esto es positivo siempre, siempre, creedme, y lo que viene, lo que se avecina, lo que está por llegar, la próxima semana os podré dar ya más datos. No solo los datos, sino que os aseguro que la próxima semana vais a conocer qué va a suceder este año con todos vosotros aquí en directo cada noche. Os aseguro que la próxima semana, además es una semana excelente para hacer un anuncio de qué va a suceder en el 23 con este canal. Porque el lunes acordaros que está el tema de Fernando Alonso, está el tema de Aston Martin, se presenta el AMR 23. Y el viernes, este viernes, día 10, vamos a sortear, acordaros, entre todos los suscriptores del canal, sortearemos esta gorra, la gorra de Jameson Button, la auténtica, la de que él llevaba en Williams en el año 2000. Me la dio personalmente en el Gran Premio de Francia. Quiero que sea para uno de vosotros, para uno de los suscriptores que tanto apoyo nos dais en este canal. El viernes sortearemos y además, como os dije ayer, este viernes, día 10, explicaremos qué vamos a hacer el lunes 13. No puedo daros más granos, estoy dando todo, estoy diciendo que la semana que viene tendréis todo lo que va a pasar este año, 2023, con vosotros. Insisto, sois los claros protagonistas, sois los responsables máximos de que aquí, cada noche, yo tenga ganas de seguir luchando contra todas las adversidades que os podáis imaginar y que un día os explicaré para que la próxima semana, finalmente, después de muchos meses de lucha, muchos meses de decepciones, muchos meses de frustración, al ver como gente en la que confiabas plenamente, te daba un portazo en la cara como respuesta ante tan solo una consulta. Ahora, por fin, gracias, como digo, a todos vosotros, la próxima semana va a ser todo realidad, porque la ilusión y el esfuerzo siempre llevan a un buen puerto. Y eso es lo que vosotros hacéis cada noche aquí en este directo, darnos ilusión y esfuerzo para seguir adelante. No, hay cambios, no os preocupéis, no pasa nada. Estamos remodelando todo lo que es los overlays, el OBS, por eso que hay cambios y tal vez os veáis algo sorprendidos por alguna cosa. Pero no, no os pongáis nerviosos, insisto. Pronto, la semana que viene, os lo aseguro, la semana que viene todo va a estar claro y entonces entenderéis muchísimas cosas. Pero bueno, eso va a ser la próxima semana. Lo que toca ahora es hablar de la actualidad del mundo de la Fórmula 1 que tiene para dar, para regalar, para poner en un álbum, para guardarlo en un archivo, lo que queráis. ¿Qué ha pasado hoy que podamos destacar? Evidentemente vamos a hablar dentro de instantes de todo el follón que ha habido con el tema de Liberty, con el tema de la FIA, con ese paso al lado de Ben Surayem. Os explicaré todo cómo ha sucedido y cómo va a continuar, porque evidentemente esto es tan solo una batalla dentro de una guerra civil que hay por la posesión del control de la Fórmula 1 de forma absoluta. Un control absoluto, no un control parcial, absoluto de la Fórmula 1. Pero aparte de eso, hoy evidentemente hay que saber que ya Fernando Alonso no estaba en el circuito de Jerez. Esta es la imagen de ayer, una imagen muy curiosa de cuando Alonso estaba probando con el AMR22 y esa es la pizarra del equipo Aston Martin, como la tenían para indicarle los tiempos que nunca supimos. Tiempos que no trascendieron. Sí puedo deciros que dio 130 vueltas Fernando Alonso ayer, sin ningún tipo de problema. Máxima fiabilidad para el motor Mercedes de ese AMR22. 130 vueltas dio Fernando al circuito de Jerez sin un solo problema, sin un solo instante en el que la fiabilidad fuera un defecto en este coche. Coche del año anterior, acordaros, estaban testando neumáticos Pirelli para esta temporada 23. No quiero ni pensar que habría sido intentar 130 vueltas con un Alpine. No quiero ni imaginarlo. Pero bueno, hoy quien ha estado en el circuito de Jerez ha sido Lance Stroll. Os lo adelantamos que el primer día era para Fernando, el segundo para Lance Stroll y lo ha vivido de esta forma. Imágenes de hoy en el circuito de Jerez con Lance Stroll como protagonista con ese AMR22. Era el turno del piloto, del compañero de Fernando en Aston Martin. Recordad, el próximo lunes 8 de la noche, hora española, inicio de la presentación oficial de ese Aston Martin AMR23. El viernes, repito, os daremos toda la información de cómo vamos a cubrir informativamente ese lunes la noticia tan esperada por todos, que es ver a Fernando Alonso junto a su coche de este año 2023. Pero sobre todo, ver detalles y si es posible, daros más información, ¿de acuerdo? Más información de la que podamos ver a simple vista. De hecho, Alonso además al día siguiente junto a Lance Stroll realizará un shakedown en Silverstone. Pondrán en pista por primera vez al AMR23 para hacer los kilómetros reglamentarios y poder realizar ese shakedown, salir y entrar, probar tan solo que todo está ok antes de coger todo, embalarlo y lanzarlo rumbo a Bahrein, donde del 23 al 25 están los test de pretemporada. Y después, recordad, el día 5 de marzo empieza el Mundial de Fórmula 1 con 23 grandes premios por delante, que os aseguro, vamos a vivir de forma muy intensa y muy directa aquí, junto a todos vosotros. Vamos a vivir directamente y de forma muy intensa, estad atentos a lo que ya os he dicho, directa e intensamente con vosotros, el Mundial de Fórmula 1. Muy bien, veremos cómo va todo, cómo se realiza esa presentación el próximo lunes del Aston Martin. Lo que está claro es que están trabajando muchísimo en el equipo británico para darnos a conocer ese rumbo a la presentación del próximo lunes. Sabéis que están con una especie de insider, una especie de drive to survive particular en el que nos muestran esa evolución, esa cuenta atrás, el countdown, como dicen ellos, rumbo al lunes, donde veremos por fin lo que están todos deseando, el coche de Fernando Alonso y de Lance Stroll para esta temporada. Este es el Insider, falta de 5 días para ir al lanzamiento de la AMR23. Ok, aquí estamos ahora, 5 días para ir al lanzamiento de la AMR23, mucha presencia en el momento, realmente se siente. Los chicos en el sitio se siente como resultado de mí se siente, así que sí, sí, mucho a hacer y un gran camino para ir a hacer esto antes de la mañana. Los chicos que están fitteros de la AMR23 arrive en el sábado, están trabajando prácticamente 24 horas a día. Lo que vamos a tener que ir ahora, es que vamos a tener que mirar el exterior todo todo para hacer un lugar para hacer un lugar presente para nuestros clientes cuando llegan a la mañana. Así que estamos aquí con Sky F1 hoy, estamos haciendo el final check por el Spydercam Elemento. No ha habido nunca ha sido hecho antes de la carlauncha, así que estamos viendo en esta tecnología, que nos permitirámos llegar a ser super close a la car, super close a la audiencia y obtener unos realmente creativos. Es un gran evento, no es solo un evento normal, tiene mucha producción, todo es el gran in the detail, no. Five days to go, my role now is to really hand the car over to the race team and my focus turns to the next two chassis. It's always a busy time of the year, so the stress levels are fairly high, but we try and stay as focused as we can and we've got to get the job done, so it's got to all work together and work as a team and do the best job we can. Magnífica la forma en la que están comunicando los responsables de prensa y de marketing de Aston Martin ese cuenta atrás. Lo que nos decían es algo que ya habíamos adelantado. Están trabajando de forma constante en las instalaciones de la nueva factoría porque ahí, en uno de esos pabellones de la próxima factoría de las nuevas instalaciones de Aston Martin en Silverstone, es donde el lunes se va a realizar la presentación oficial del AMR 23. Van a condicionar esa nave que todavía no está acabada, la van a preparar para que los invitados, la prensa, el coche, los pilotos, los grandes protagonistas estén lo más cómodos posibles. Habéis escuchado que si hace falta trabajarán todo el sábado, el coche va a llegar ahí el domingo y el lunes tiene que estar todo listo, todo preparado. Va a ser en ese lugar donde se está iniciando el cambio de Aston Martin, la nueva generación de una factoría con mucho más potencial, con mucha más inversión y personal trabajando en el equipo y por eso los responsables de la escudería han querido que una de las instalaciones, ya os daremos más detalles de cuáles, va a ser el escenario elegido para que el lunes se presente oficialmente el AMR 23. Os puedo decir que todo va a estar listo como él ha dicho el sábado, el domingo trabajarán también intensamente, ya van a estar ahí los pilotos en Inglaterra el domingo, Alonso ya estará en Inglaterra el domingo y el lunes 8 de la tarde hora oficial del lanzamiento del AMR 23. ¿Lo viviremos aquí? Por supuesto y como digo intentaremos daros algo más, no tan sólo lo que es visualmente hablando la presentación, ese punto adicional que os merecéis como digo cada noche por toda esa gran forma de apoyarnos que tenéis en cada uno de los directos. De hecho veo, estoy leyendo el chat y estáis comentando que hay algunos cambios, que veis cosas nuevas, colores nuevos, todo va en función, como os digo, de ese camino a este 2023. Pero insisto, no os preocupéis, todo es positivo. Igual que muy positivo fue ayer la jornada de Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que dio imágenes brutales como estas. Esta es una de las imágenes que más me han gustado de las que he visto ayer de Fernando dentro del AMR 22 en el garaje de Aston Martin en Jerez. Me parece una foto muy buena, una captación de esa forma en la que Fernando se estaba concentrando antes de salir a pista a dar esas 130 vueltas. No os lo perdáis, es 130. Una auténtica burrada con máxima fiabilidad. Apuntaros eso. Bueno, pues lo que os digo, ayer Alonso se lo pasó en grande. ¿Qué ha dicho Fernando? ¿Qué dijo Fernando? Que hoy ya podemos explicaros con todo detenimiento, detalle y concreción. Dijo Fernando, estoy listo para el próximo desafío. Es una oportunidad muy especial para mí estar en este equipo. Veo un proyecto ganador. Eso dijo Alonso ayer cuando se bajó del Aston Martin del AMR 22. Y siguió comentando. Siempre intento dar el máximo de mí mismo. Nunca me desmotivo. Y necesito estar seguro de que puedo dar en todo momento el 100%. Por lo menos como mínimo de mi rendimiento. Así de contento y de explícito era ayer Fernando Alonso. Yo creo que él mejor que nadie para no vender humo o intentar ilusionar a la gente. No voy a entrar en una cosa o en la otra. Solo os he detallado las palabras textuales que ayer Fernando dijo después de acabar esas 130 vueltas tras el volante del AMR 22. No ha hablado de la 33. Que hace así él, ¿no? No ha hablado de la 33. No ha hablado de la 33 todavía. Pero supongo que muy pronto hablará de todo ello. No sé cómo veis vosotros estas palabras de Alonso si creéis que son acertadas. Hablar de todo lo que ha dicho. De que se siente motivado. De que ve un equipo ganador. De que siempre está dando el máximo de sí mismo. Bueno, si sé cosas, ¿no? Yo sé lo que sabéis vosotros. Él sí sabe cosas. Os aseguro que él sabe muchas cosas más que todos nosotros juntos. Me estáis preguntando por el banner de arriba. Es tan solo porque estamos cerca de llegar a los 6.000 seguidores en Twitch y lo queremos celebrar. En vuestras manos esté que lo celebremos lo antes posible. ¿De acuerdo? Y en cuanto al color. Yo creo que es un color ideal para este año 2003. ¿Que tiene similitud con algún equipo? Puede ser. ¿Vosotros le encontráis una similitud al color de arriba con el color de algún equipo? Es el verde esperanza. Sí, es el verde esperanza. Es posible. Sí, estoy de acuerdo contigo. Son muchos años. Evidentemente, son muchos años. ¿Os gusta la idea? Bueno. No, no nos patrocina Aston Martin. No. Pasa que es coincidencia de color, ¿eh? Coincidencia de color. No... No hay de eso. Ah, evidentemente... Muy bien. Evidentemente vamos a tener que seguir adelante. Os explicaremos más cosas de este Aston Martin. Más historias en esa cuenta atrás especial rumbo al próximo lunes, cuando se iba a presentar el vehículo. Hoy se ha conocido otra historia. Se ha conocido el tema de que Las Vegas ha aprobado la nueva duración del contrato con Liberty. El condado de Clark, que son los responsables de dirigir todo lo que hace referencia a Las Vegas, al territorio de Las Vegas, ha aprobado, bueno, pues esa ampliación de contrato, una ampliación que en principio debía llevarse hasta el año 2032, y así ha sido. Han aprobado que el gran premio de Fórmula 1 de Las Vegas llegue hasta el año 2032, una ampliación del acuerdo inicial 2023-2025. Entre otras cosas, han decidido eso porque tienen previsto una ganancia en estos años, desde este hasta el 32, de 1.300 millones de dólares como mínimo. Prevén unos 130 millones de superávit, por lo bajo, en cuanto a recuperación económica de la inversión realizada, que no es poca. Pero bueno, de todas maneras, como digo, Las Vegas acaba de decir sí a la Fórmula 1, sí hasta el año 2032. Eso es muchísimo, aún no hemos empezado, y ya tienen por delante 10 años de margen para seguir evolucionando, para mejorar, lo van a hacer seguro. Pero todo apunta a que este año el gran premio va a ser una auténtica locura. Ya lo es en cuanto a atención, ya lo es en cuanto a deseo de asistir. He hablado con mucha gente, con muchos compañeros de prensa que me han dicho, este año lo que me apasiona de la Fórmula 1 es ir a Las Vegas. Y he dicho, bueno, pues nada, que os vaya muy bien y acordaros de nosotros cuando estéis allí, por lo menos, ¿no? Pero bueno, lo básico de todo esto es que, como digo, el condado de Clark ha aprobado esa ampliación del 25 hasta el 32. Con lo cual, 10 años intensos de Fórmula 1 en el trazado de Las Vegas. Algo también muy, muy importante para una Fórmula 1 que está totalmente fuera de lugar. Ahora hablaremos del tema de Ben Sulayem de Dominicali, que también ha hablado. Os daré más detalles de lo que está pasando y apuntaros una cosa más. Christian Horner, el otro día, en la presentación del RB19, dijo algo a la prensa estadounidense, que me han comentado esta tarde un compañero americano, cuando hablaba con él sobre el tema de Sulayem y estábamos intercambiando opiniones y noticias. Y es que Horner dijo que, por parte de Red Bull, estarían totalmente dispuestos a apoyar un cuarto gran premio en Estados Unidos a partir del 24-25. Y si puede ser de forma inmediata en el 24, mejor que el 25. Y si tienen que esperar al 26, bueno, ¿qué gran premio Horner ha dicho que apoyaría a Red Bull de forma directa que entrara en el Mundial de Fórmula 1? Lo estáis diciendo todos. Nueva York. Ese circuito en la parte baja de la Gran Manzana, tocando a los muelles, tocando al río Hudson. Ese sería el trazado en el que, en principio, están pensando desde hace mucho tiempo unos posibles organizadores que llevarían a cabo todo el trazado, todo el desarrollo del Gran Premio de Nueva York de Fórmula 1. Se habló de New Jersey, se habló de otras ubicaciones. La última de ellas es, como digo, un trazado urbano justo en la zona económica de Nueva York, cerca de Wall Street, cerca de las Naciones Unidas, pero también enfocado hacia la zona del río Hudson, que tendría todo el skyline de Nueva York y especialmente también la Estatua de Libertad de Fondo. Esa es la idea. 2,25 o 2,26 es el planteamiento. Evidentemente, sería importante para el mercado americano. En el downtown lo que harían sería algún tipo de exhibición. Sería más complicado realizar las carreras por el downtown. Por eso lo van a llevar a la parte inferior, a la parte sud de Nueva York, donde es más sencillo en cuanto a infraestructura, montar vallas, montar gradas, montar todo lo que necesitan. Para hacer el gran premio. Eso es lo que están trabajando, como digo, rumbo al 25,26. Esa es la idea de ese gran premio de Nueva York. Claro que no. Por supuesto, no os preocupéis. Vamos directamente a lo que ha pasado hoy con... ¿Zulayem? Bien. Bueno, pues Zulayem hoy ha perdido una batalla. Ha perdido una batalla. Al presidente de la FIA se le ha quedado una cara de pocos amigos, como esta que estáis viendo. Cuando hoy recibían una carta, los equipos, ojo, los equipos del Mundial de Fórmula 1, directamente desde la FIA, donde se les indicaba que a partir de ahora, él, quien estáis viendo en las pantallas, Mohamed Ben Zulayem, iba a dejar de estar directamente vinculado al día a día de la Fórmula 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significaba esa carta que los equipos, los Team Principals, han recibido informándoles de que, desde hoy, Ben Zulayem sigue como presidente de la FIA, pero no va a estar involucrado en la relación con los equipos, ni tampoco con Liberty Media, a no ser que tenga algo que ver con la regulación del Mundial de Fórmula 1. Única y exclusivamente en cuanto a la regulación. El resto de temas, el resto de comentarios que existan entre equipos Liberty y la FIA tendrán otros interlocutores. Nunca más, de momento, él, Mohamed Ben Zulayem, no estará para decir, ni Pío, en sus redes sociales, de lo que opina de la Fórmula 1 en cuanto a funcionamiento comercial o en cuanto a funcionamiento de los distintos equipos. No va a seguir hablando, no va a seguir interactuando con ellos. Eso es lo que les han plasmado por escrito y telefónicamente a todos y cada uno de los Team Principals de los 10 equipos del Mundial. Pero esto no es una guerra perdida para Mohamed Ben Zulayem. Ahora os explicaré, os daré detalles de por qué no es una guerra perdida. Pero antes voy a mostraros quiénes van a ser los interlocutores que a partir de ahora ha dictaminado la FIA que deben llevar el control absoluto de las negociaciones con Liberty y con los equipos. Uno de ellos, aquí lo veis, es Nicolás Tombatzis. Nicolás es un ingeniero, ex Ferrari, entre otros equipos, que es el director técnico, lo era hasta hace poco, de la FIA. Hace un par de meses, justo antes de acabar el año, crearon un nuevo departamento en la FIA para él. El departamento es el de dirección de monoplazas, dirección técnica de monoplazas de la FIA. Él es el responsable de ese departamento creado por la Federación para que él se encargue de todo lo que es el reglamento de los monoplazas para los próximos años. Él es el encargado de la FIA y Pat Simons, un buen amigo, lo es en Liberty. Entre los dos discuten, comparten información y elaboran un dossier rumbo a la aprobación del reglamento. El próximo será el 26 a nivel técnico. Ya están trabajando hace mucho tiempo en eso. Bien, pues él, Nicolás Tombatzis, va a ser quien tenga la única potestad de hablar de temas técnicos, de reglamento técnico, no deportivo, técnico, con los equipos y con Liberty. Ya no más comentarios de Mohamed Ben-Zurayem en ese apartado. Pero si además de que, como os digo, Tombatzis es el nuevo hombre fuerte para gestionar las reuniones entre FIA, Liberty y los equipos, hay alguien más que desde hoy en esa carta se ha plasmado como responsable del resto de temas sobre la relación FIA-Liberty-equipos. Estoy hablando de la CEO de la FIA, la recién incorporada este año CEO, que es Natalie Robin. Entre otros cargos, estuvo últimamente trabajando como máxima responsable de Volvo en Suiza. Bien, pues el fichaje de última hora hace unos meses por parte de la FIA de la nueva CEO. Nunca había existido un CEO en la FIA. Ella es la primera persona en ocupar ese cargo. Bien, pues Natalie va a ser también la responsable de hablar de todo lo que sea necesario que no tenga que ver con el tema técnico. Es decir, temas comerciales, temas de contratos con nuevos circuitos que tengan que revisarse, etc. Con lo cual, ya Mohamed Ben-Zurayem vuelve a callarse en ese aspecto. No va a abrir la boca, no va a ir a una sola reunión. Evidentemente estará al día de todo lo que suceda. Estará al corriente de las negociaciones que existan. De todo lo que suceda, él va a estar informado. Pero no va a formar parte de esas comisiones, de esas reuniones. Y veremos a cuántos grandes premios va a asistir este próximo año Mohamed Ben-Zurayem. Esa es una de las noticias más importantes del día. A algunos les puede sonar, y lo he visto, lo he leído de vosotros, no tan solo en el chat, sino también en redes sociales. A algunos os puede parecer que esto es la gran derrota de Mohamed Ben-Zurayem, ¿verdad? Parece, ¿eh que sí? Parece que es la gran derrota de Mohamed Ben-Zurayem. Bueno, pues yo no estaría tan seguro de que fuera la gran derrota de Mohamed Ben-Zurayem. Lo que hemos hablado esta tarde, unos cuantos compañeros que hemos estado investigando el trasfondo de todo esto, es que Zurayem ha encajado los golpes duros. Ahora falta que os explicaré la última, que es la de Dominicali, y esa es muy buena. Es así, también ese es un gancho ganador. Es un gancho de knockout, de tumbar a la lona a Zurayem. Bueno, pues él ha encajado todos los golpes, ha reconocido que se ha excedido en su intento de controlar todo, en su afán de mantener bajo su dominio todo lo que fuera la Fórmula 1, lo ha dicho Petit Comité, lo ha reconocido Mohamed Ben-Zurayem, pero lo que está haciendo ahora Mohamed Ben-Zurayem, porque se imagina cuál es el siguiente movimiento desde Liberty y desde algunos de los responsables de equipos de Fórmula 1. El siguiente movimiento que espera Mohamed Ben-Zurayem es una moción de censura. Espera que alguien ponga encima de la mesa la proposición de que se someta a votación la continuidad de Mohamed Ben-Zurayem dentro del máximo organismo federativo del deporte del motor. Lo que, según me han comentado, tranquiliza a Mohamed Ben-Zurayem es que él cree contar con el apoyo, con la ayuda de una gran parte de los representantes de lo que se llama el Consejo, el órgano de gobierno de la FIA, ¿vale? Ese órgano de gobierno que está compuesto por gente, en principio, afín a Mohamed Ben-Zurayem, y que en caso de una votación para esa posible moción de censura, él dice tener como mínimo dos tercios de ese órgano de gobierno a su favor. Con lo cual, con dos tercios, la moción de censura no iría adelante. Algo que ya pasó en el año 2008, si creo recordar bien, cuando algo similar hicieron en la FIA contra Max Mosley. Al final, Mosley se halló ganador en esa votación y dos tercios también le dieron el apoyo final para que Mosley siguiera adelante en el Mundial de Fórmula 1 como responsable de la Federación Internacional de Automovilismo. Bueno, pues ahora Ben-Zurayem espera lo mismo, que dos tercios de su órgano de gobierno, compuesto por distintos representantes de federaciones internacionales de automovilismo de otros países, pues que le den ese apoyo que él espera para mantenerse al frente. Acordaros que su mandato finaliza en 2025, que en 2025 también finaliza el Pacto de la Concordia, que Liberty y los equipos están moviendo todo para que el New Down, el nuevo amanecer, empiece lo antes posible. Que una nueva Fórmula 1 surja separada, por lo menos, de Ben-Zurayem. Y, si es posible, de la FIA. Todo eso se está moviendo desde hace muchísimos meses. Por eso ahora Ben-Zurayem va a hacer... Hoy me explicaban que era como si hiciera un paso atrás para coger impulso que pusiera por delante a todo su grupo de escoltas para recibir ellos los primeros puntos de inflexión de esta historia y que él desde atrás empezaría a trabajar en cómo rebatir todos esos ataques que van a seguir realizándose si la cosa no cambia. Hoy, como digo, han prometido que Mohamed Ben-Zurayem no va a desarrollar el mismo papel que hasta ahora con los selfies y etcétera de cara a la Fórmula 1. Tom Batsis y la CEO van a ser los que lleven las negociaciones y los acuerdos y las conversaciones con la otra parte contratante de la primera parte. Pero es que hay más. Hay mucho más. ¿Qué va a pasar además con el tema de la famosa ley, entre comillas, que sacó Ben-Zurayem para prohibir que los pilotos se expresen abiertamente este año 2023? Que cualquiera que quisiera realizar una denuncia, cualquier tipo de acción promocional de ir en contra de algo, de intentar buscar la igualdad. Debería ser aprobado por la Federación Internacional, hablando de Fórmula 1, y por las distintas federaciones en cada país si fueran otras competiciones. Muy bien. Hoy Domenicali, muy hábilmente, para resarcirse de la historia del otro día de el patinazo, entre comillas, en Nueva York, cuando se adelantó a la noticia de Red Bull y Ford, siendo él quien le dio la mano a Jim Farley, saliendo en la foto, al estilo Zulayem, diciendo, Welcome Ford to the Formula One. Bueno, pues hoy ha aprovechado ese punto de inflexión en la historia con Zulayem para dar un nuevo golpe encima de la mesa. ¿Qué ha dicho Domenicali? Que además lo ha hecho hoy con todo el conocimiento de que era el momento oportuno para hacerlo. Hoy, ante la debilidad mostrada por Zulayem, era el momento de que Domenicali mostrara esa autoridad, ese control de la situación y además ese apoyo que dicen tiene detrás de él por parte de muchos team principals y algún que otro piloto. Domenicali ha sido muy tajante, ha sido muy claro hoy en lo que ha comentado. Ha dicho, La Fórmula Uno no puede poner una mordaza a nadie. Eso ha sido la primera frase en la frente contra Mohammed Ben Zulayem. Ha dicho, Todo el mundo tiene derecho a dar su opinión y debe contar con la plataforma ideal para poder hacerlo. Ojo con lo que sigue diciendo. Tenemos en la Fórmula Uno una posición privilegiada, ha dicho Domenicali. Es global, multicultural y polivalente y debemos aprovecharla. O sea, ya estaba dándole elecciones hoy Domenicali a Ben Zulayem de cómo controlar la Fórmula Uno. Pero no se ha quedado ahí. Ha dicho hoy Stefan Domenicali. Hablamos de 20 pilotos, 10 equipos y muchísima más gente que conforman esta magnífica historia que se llama Fórmula Uno. Todos con ideas distintas, diferentes, pero se pueden expresar y deben hacerlo con total libertad, sin elevar la voz, sin ofender a nadie y con el máximo respeto. Otro detalle de Domenicali respecto a lo que siempre ha dicho Ben Zulayem de que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no, no, no. Hoy Domenicali decía sí, sí y sí y argumentaba y seguía diciendo y argumentando Domenicali. Nosotros no vamos a cambiar eso. El hecho de que se pueda hablar, se pueda hacer de forma respetuosa, se pueda hacer en un contexto que se llama Fórmula Uno. Él ha dicho nosotros no vamos a cambiar esa opción de que la gente pueda expresarse. Todo lo contrario que aprobó la FIA. Y ha dicho más, que aquí es donde viene ya el remate. Espero que la FIA aclare todo esto. Porque ellos deben regular, lo ha dicho ahí ya directamente a saco. Dice, son los responsables de regular el campeonato en cuanto a normativa, en cuanto a reglamento. Y esto, el que se respete el derecho de opinión de todas y cada una de las personas que forman parte de la Fórmula Uno, entra dentro de sus obligaciones. Fijaros lo que ha liado hoy Dominicali con cinco frases bien dichas. Y con un buen asesor detrás para narrarlas. Un buen asesor detrás. Dice, la Fórmula Uno debe ayudar a los pilotos a dar su opinión. Hay que mantener un diálogo constructivo siempre con ellos. Con lo cual, está hablando directamente de que el enfrentamiento de Lewis Hamilton con Mohamed Ben Shulayem no debe seguir adelante. Sabéis que Toto Wolf siempre ha sido el primero en decir, bueno, sí que es cierto que la relación entre Shulayem y Lewis no es todo lo buena que debería ser, no es lo cordial que todos esperaríamos, pero es cierto que después de un rato de que están hablando directamente entre ellos, el tono baja, después ya empiezan a encontrar algún punto de conexión. O sea, fijaros lo que dice también Toto Wolf o lo que ha dicho Toto, de las conversaciones entre Mohamed y Lewis. O sea, que empezaban y tú más y yo más, que me dices, que no me lo dices fuera, que te espero fuera, aguántame el vaso que vengo y luego ya acababan, bueno va, si acaso lo hablamos todo día, o sea, poco para escenificar irónicamente la situación. Muy bien, pues Domenicali está aprovechando todo eso, toda esa información que tiene para hoy darle más vueltas todavía al torniquete de presión que tiene encima Mohamed Ben Shulayem y la presidencia de la Federación Internacional. Ha dicho, hay que seguir en esa línea, en la de trabajar conjuntamente, en la de hablar. Si no es capaz la FIA de hacer eso, se va a crear confusión, se van a crear problemas y ha remarcado Domenicali, nosotros, en mayúscula, nosotros, es decir, ellos, los equipos y los pilotos, Liberty, los Team Principals, equipos y pilotos, no queremos ningún problema. Y ahí ha acabado la declaración institucional de hoy de Estefano Domenicali. Yo creo que ha sido como cuando se lanza una carta a los Reyes Magos y te sabes de memoria cuál va a ser el resultado de esa carta. Bueno, pues eso que ha hecho hoy Estefano Domenicali. Ha lanzado su carta magnífica a los Reyes Magos sabiendo que iba a ir uno por uno hundiendo todos los pilares sobre los que estaba sosteniéndose hasta este momento Mohamed Ben Shulayem. Ha dinamitado los cimientos de todo lo que Shulayem ha hecho en los últimos meses. Por eso era el día ideal cuando la CIA no es que le haya dado la espalda a Mohamed Ben Shulayem sino que con una operación interna presentada y protagonizada por el propio Shulayem la CIA ha dado un paso adelante dejándolo a él como he dicho en la parte posterior para protegerle inicialmente. Porque en esta vida no te puedes fiar ni de tu sombra. Eso lo sabemos todos. Y claro ahora Ben Shulayem se fía de esta nueva acción de la CIA que le mantiene a él un paso hacia atrás dan hacia adelante un paso Nicolás Tambaci y Natalí la CEO y a él lo dejan en segundo plano para que no se enfrente nuevamente a la información que estaba dando no se enfrente a la opinión pública y quede de momento relegado ahí un poco en el olvido. Lo que sí le han dicho a Shulayem es que se acabaron los selfies se acabaron los comentarios en las redes sociales se acabaron todas estas historias por lo menos durante bastante tiempo hasta que las aguas se calmen pero por eso hoy Domenicali se ha encargado de que las aguas no se calmen al contrario de que sigan aumentando sigan siendo cada vez más ebullientes es decir que haya más ebullición dentro del agua estén cada vez más turbias y sobre todo que intenten inundar todo lo que es el dominio de Shulayem dentro de la Fórmula 1 esa pugna esa batalla que hoy ha perdido Shulayem suena a victoria por parte del otro bando de Liberty especialmente pero como digo habrá que ver si al final la victoria es para uno u otro bando de momento hoy ha ganado una batalla Liberty la pugna todavía no se ha acabado se acabará si Shulayem por ejemplo al final se siente solo y traicionado fijaros lo que os digo traicionado por los suyos por quienes ahora le han dicho que se mantenga un poco al margen que esté ahí quieto esperando atento a lo que va a suceder bueno es posible que todo esto suceda de hecho esta imagen la imagen de Dominicali y Ben Shulayem difícilmente creo yo que vamos a verla muy a menudo muy a menudo a no ser que Shulayem cambie realmente su actitud que lo de hoy esa declaración de intenciones de la CIA con un paso atrás para el presidente sea real si realmente Dominicali consigue eso que Shulayem se ponga a un lado tal vez esta foto pueda volver a producirse de forma habitual este año 2023 en el próximo mundial de Fórmula 1 pero veremos si realmente es así yo tengo personalmente mis dudas al respecto y como digo no solo Dominicali sino importantes team principals como Christian Horner ya han hablado abiertamente y públicamente de su animadversión respecto a Mohamed de Shulayem Horner no ha olvidado lo de Dominicali no Horner sigue enfadado con Dominicali por lo que hizo el otro día con Jim Farley Black Gamer no lo ha olvidado lo que pasa que Christian Horner es uno de los team principals más inteligentes que yo he visto en el mundial de Fórmula 1 en cuanto a saber medir los tiempos hay momentos en los que evidentemente se deja ir como sabéis aquella vez que se vistió con la capa de Superman y se lanzó sin nada más a la piscina en Mónaco pero aparte de eso después ha tenido sus más y sus menos con Toto Wolf juegos mentales los Brian Games que se dicen en el término anglosajón pero Horner lo que está claro es que está jugando también sus cartas y tiene una base importante a decir me preguntan ¿cómo crees que sería la Fórmula 1 sin el control de la FIA? ¿no crees que perdería toda su esencia y más conociendo a los americanos? a ver pero es que la esencia yo creo que ya la ha perdido yo creo que la Fórmula 1 Xavi ha perdido su esencia desde hace tiempo mira si tenéis ocasión dad un repaso a lo que empezó siendo la Fórmula 1 ya no hablo en los años 50 no hablo ya en aquellos locos con sus cacharros increíbles pero vamos un poco más hacia adelante vamos a a los 70 a la forma de ver la Fórmula 1 en los 70 a la forma de vivir la Fórmula 1 desde dentro no tiene nada que ver evidentemente los conceptos y los tiempos son distintos pero la esencia es decir la base del deporte del motor era ello era eso que veíamos como decís aquí en la película Rush y otras películas que se han realizado sobre el mundo de la competición en los 70 después llegó el boom de la televisión los patrocinios los intereses llegó Bernie y todo cambió y actualmente la era post Bernie sigue el ritmo que lleva la sociedad pero siempre con un punto de interés económico muy elevado sobre todo lo que conlleva la Fórmula 1 imaginaros lo que lo que es por ejemplo en los 90 en los 90 y principios de los 2000 era inviable que hoy yo estuviera aquí hablando con vosotros de Fórmula 1 totalmente inviable o que pusiera una sola imagen de un coche actualmente tampoco se puede por supuesto porque hay unas licencias hay unas prioridades y sobre todo hay unos derechos de imagen que debes cumplir pero finales de los 90 principios de los 2000 era totalmente impensable que las redes sociales se convirtieran en un elemento básico y fundamental para el desarrollo informativo de la Fórmula 1 entre otros aspectos por supuesto de la vida pero que hoy día redes sociales como Twitter y otras tengan tal cantidad de información al minuto al segundo al instante sobre la Fórmula 1 además de otras historias por supuesto era increíble de hecho los responsables nunca habrían aceptado todo esto con lo cual Liberty está trabajando de forma paralela no tan solo en su evolución personal en la evolución de la Fórmula 1 sino está trabajando también de forma muy directa con este mundo que va en paralelo a la Fórmula 1 que se llama evolución constante progresiva y dinámica de la información en redes sociales muy pronto tal vez existan noticias de acuerdos de Liberty con formas de ver la Fórmula 1 en distintas plataformas en distintos modos el streaming es uno de ellos o yo os digo que se está trabajando hace tiempo en todo esto de hecho en las dos ruedas en el mundo del motociclismo ya hay propuestas encima de la mesa para hacer algo similar para que el mundial de motociclismo se pueda ver en plataformas en redes sociales veremos si de momento consiguen hacer eso me parece muy positivo el hecho de abrir el de el de el de compartir el de dar inmediatez a esa información lo que pasa que por el momento en cuanto a la Fórmula 1 también es complicado por todos los acuerdos con las distintas televisiones que pagan cantidades infinitas de millones de dólares por realizar esa transmisión que después algunos de ellos ahora sí que rentabilizan pero que en el pasado era más bien todo deficitario al máximo era una cosa increíble yo os digo lo que sé por la época en que estuve en televisión española y la verdad es que televisión tenía que buscar ayuda fuera del ente público para poder pagar los derechos de televisión a Bernie Eccleston y que pudiéramos emitir el abierto en televisión española las carreras del mundial de Fórmula 1 así de triste era la historia no había un apoyo directo a nivel institucional para decir bueno qué cuesta cubrir la Fórmula 1 qué cuesta pagarle a Bernie los derechos de televisión no desde el ente no se aprobaba ese presupuesto y había que buscarlo externamente con lo cual fijaros si ya en los años 90 finales de 90 principios del 2000 todo esto iba así os estáis quejando de los precios sí mucha gente me ha comentado que que han subido los precios de la plataforma que está dando la televisión y las motocicletas en nuestro país y que están buscando nuevas fórmulas para para que la gente no abandone esas suscripciones que tenían con ellos pero veremos cómo cómo es lo que pasa al final de toda esta historia va a estar en vuestras manos de hecho vais a ser de todos los que decida finalmente sois quienes decidís qué consumís o qué no consumís esto me gusta esto no me gusta esto lo elimino sois los auténticos dueños de vosotros mismos nadie tiene que deciros qué hacer al respecto tenéis total libertad de decidir si os apetece una cosa os apetece otra o no os apetece ninguna con lo cual que no os coaccionen que no os vendan historias que no no os digan que esto va a ser maravilloso porque si lo explico yo o le pongo un lacito va a ser más bonito no 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 en absoluto os recuerdo que el viernes sorteamos esta gorra entre todos los suscriptores de acuerdo la gorra de jenson batto en la auténtica del año 2000 vale cuando él estaba en guilliams en el equipo bmw guilliams f1 team junto a ralph schumacher vale pagar es por comodidad dice UGDA dice si sube el precio baja la comodidad a ver es que es complicado todo esto pensad que los empresarios tienen con mayor sentimiento su plan de negocios y ese es el mayor sentimiento que tienen día a día que el plan de negocios funcione y que el nivel de resultados sea positivo y lo máximo posible y hay veces que las cosas no son así y por mucho que se intente por mucho que se quiera no es posible de hecho me comentaban algunos compañeros que actualmente por ejemplo el mundial de fórmula 1 a nivel de costes en general es decir se ha disparado de forma brutal es decir los costes personales de hace 15 años se han multiplicado por 3 o por 4 las normas actuales de como rige por ejemplo los desplazamientos de la fórmula 1 no tiene nada que ver con hace 10 11 7 años es decir la post pandemia el post covid ha hecho cambios en todos nosotros en muchos aspectos en algunos de ellos demasiado negativos pero también ha influido en el mundo de la fórmula 1 en cuanto a organización en cuanto a encarecimiento de todo ello y eso evidentemente se plasma después en un resultado como digo de negocio que es en definitiva lo que busca el propietario de unos derechos que tiene una cadena de televisión para emitirlos otra cosa es que ellos decidan hacer de más y de menos pero esa es la pura realidad la porra la vamos a hacer la próxima semana ¿de acuerdo? la próxima semana va a ser una semana muy intensa pero todo a su debido tiempo todo a su debido tiempo si si os damos la porra todo de golpe evidentemente es muy positivo pero es mejor que asimilemos todos juntos poco a poco lo que vamos a ir cambiando y insisto no son cambios a peor son cambios a mejor ¿de acuerdo? son cambios para que de alguna manera todos estemos mucho más habituados a lo que va a ser un mundial de Fórmula 1 2023 que se presenta interesante creo que sí que si me decís que cuál es mi opción de campeonato quiénes van a ser lo he dicho varias veces yo creo que Red Bull va a volver a dominar con total autoridad este mundial 2023 que Mercedes se va a situar en segunda posición que Ferrari va a estar ahí y que después va a ser una lucha abierta del resto y en el resto evidentemente va a estar McLaren va a estar Aston Martin tal vez esté al pin y veremos si Alfa Romeo es uno de los equipos que también sube posiciones Alfa Tauri debería hacerlo no puede volver a quedar noveno esa es la espada de Damocles que tiene encima el equipo de Faenza la advertencia de los responsables de la nueva dirección máxima de la bebida energética de Red Bull les han dicho que no pueden repetir esa novena posición en el mundial de Fórmula 1 entre otras cosas por la gran cantidad de dinero que tienen como presupuesto y además con la posibilidad de contar con toda la información tecnológica a su alcance con lo cual están avisados están avisados Alfa Tauri de que no pueden acabar novenos pero veremos como digo mi modo de ver aunque si queréis la próxima semana hacemos porra Red Bull va a seguir dominando Mercedes va a estar ahí pero ya en segunda posición y Ferrari va a estar en tercer lugar Ferrari no por cierto por cierto ya sabéis que me encanta utilizar esta coletilla sabéis que hoy McLaren es que ha venido a la memoria ayer cuando os dije que fueron muy originales en Maranelo a la hora de bautizar el coche para este año el código 675 interno de Ferrari se ha convertido en el SF23 escudería Ferrari 23 y como estáis adelantando no va a haber MCL37 sabéis que los MCL surgen a raíz de la llegada de Zac Brown hasta entonces todos eran MP4 vale bien pues este año tocaría MCL37 en cuanto a numeración para el monoplaza de la temporada 223 de Lando Norris de Oscar Piastri de Alex Palou entre otros muy bien pues nada MCL60 como estáis comentando en el chat esa es la denominación que hoy McLaren ha dado a conocer para el monoplaza de este año 2023 porque coincide con el 60 aniversario de la fundación del equipo si sigue al estilo del SF75 bueno pues originalidad al máximo también es decir a ver este año hacemos 60 pues venga le llamamos MCL60 le podemos como se ha llamado MCL50 más 10 ¿no? o MCL de 50 XX ¿no? imaginaros que haría más divertido ¿cómo se llama el coche? MCL XX ¿no? que el aniversario 60 aniversario bueno es igual bromas aparte sobre la denominación del McLaren para este año 2023 para el equipo papaya como decís si seguirá siendo papaya si seguirá siendo papaya veremos que sucede y como lo presentan acordaros que se presenta antes el equipo Alfa Tauri que se va a hacer el próximo sábado por la noche a las 11 y media de la noche hora española se presentará el Alfa Tauri en Nueva York que después el lunes sabéis que a las 5 de la tarde se presenta ese MCL60 y a las 8 el AMR23 el día 14 Ferrari presenta el SF23 que lío de siglas el día 15 Mercedes presenta el W14 y finalmente ya sé que os importa un bledo como os dije ayer pero Alpine presenta el 16 el A523 para Esteban Ocon y Pedro Gaseoso o Pierre Gasly como queráis llamarle ese es el ritmo de presentaciones que hay desde ahora hasta el día 16 luego recordad que el del 23 al 25 están los entrenamientos de pretemporada en Bahrein y algunos os preguntaréis ¿por qué en Bahrein por segundo año consecutivo por qué no otra vez tenemos pretemporada en España por qué no el circuito Barcelona acoge como años atrás esos test de invierno que permitían directamente a los aficionados acercarse al circuito conseguir estar incluso dentro del paddock ver a los pilotos compartir con ellos instantes bien pues el poderoso caballero que es Don Dinero ya estableció ese acuerdo con Liberty y también con la FIA aquí Mohamed calladito porque se lo ha encontrado ya hubo el acuerdo antes de que él entrara en el mundo de la FIA como presidente ya había un preacuerdo con Bahrein para realizar esos test con muchísimo dinero encima de la mesa para realizar la presentación oficial del mundial algo que va a pasar otra vez este año como digo en Shakir en Bahrein un circuito que el 5 de marzo el 5 de marzo inaugurará la temporada 2023 de este mundial de Fórmula 1 con lo que llueve en Sepang sí striker si yo te contara lo que llueve en Sepang llueve lo que no está en los escritos sabéis además que cuando construyeron Sepang uno de los graves problemas que tenían era en la primera de las carreras que fue con MotoGP si no recuerdo mal fue colocar la publicidad las vallas que entonces eran vallas de metacrilato y madera que debían colocar las clavadas en el césped del circuito de Sepang bien pues nadie quería acercarse al césped y colocar las vallas encima del mismo por lo que podían encontrarse porque se encontraban cosas curiosas y además de serpientes había otros bichos no demasiado amigables que se encontraban allí y que era su territorio y decía bueno aquí ¿qué pasa? ¿quién es este que está viniendo? ¿quién es este men? a ver ¿usted a qué se dedica? déjeme aquí que vivo aquí tranquilamente bueno no eran animales tan amigables como por ejemplo las nutrias de Canadá recuerdo también en Canadá una que otra vez que ha tenido que pararse el entrenamiento o dilatarse la salida de un gran premio hasta que no se evacuaban de pista a las nutrias algo que me pareció muy bien uno de esos años recuerdo haber estado como 15 minutos en la valla que teníamos que saltar para acceder desde la zona del pit lane a el muro siguiente para subir a las cadenas de transmisión con el grandísimo Murray Walker que ese era una de las grandes personas que tuve la ocasión de conocer una de las grandes leyendas de la información del mundo de la Fórmula 1 y una de las voces míticas de la narración de estos campeonatos bueno pues estuvimos ahí esperando los dos hablando de forma muy cordial y evidentemente con mucho respeto por de quién se trataba él sobre por qué estábamos ahí sin demasiada información hasta que nos explicaron qué era que estaban haciendo que las nutrias se volvieran hacia el río que está al lado de la isla de Notre Dame que es donde se desarrolla toda la actividad en el circuito Jeans Villeneuve en una ciudad que os aconsejo que si algún día tenéis ocasión visitéis ya estamos con el tema de tiramisús por el mundo pues sí vamos a hacer esa sección virtualmente desde aquí es decir vamos a explicaros os apetecería que hiciéramos un tiramisús explicando las cosas de cada gran premio por ejemplo las curiosidades de las ciudades o qué hacer qué ver qué comer por ejemplo en Montreal lo mejor que podéis hacer es pasear por el puerto viejo por el Pogbie como dicen ellos el puerto viejo de Montreal os recordará si habéis estado al centro de París vale lo que es la parte céntrica de París los boulevards que están en los laterales por ejemplo de los Champs-Élysées son magníficas las zonas de Montreal muy similares hay un contraste brutal entre el puerto y el downtown el downtown es Canadá estilo USA y el Port Vieux es Canadá estilo Europa estilo París de hecho se habla francés en Montreal en el Quebec se habla francés de forma muy habitual y ya digo Montreal es una ciudad maravillosa si tenéis ocasión para ir no recomendable ir en invierno no recomendable ir en invierno ahora creo que estaban como a 25 o 30 bajo cero en Montreal hace dos días es una cosa increíble lo que sí están es muy preparados para esa adversidad climática hay una segunda ciudad en serio si habéis estado lo sabéis hay una segunda ciudad debajo de la ciudad de Montreal ¿cómo que? segunda ciudad si, si o será el metro no, no además del metro hay una segunda ciudad preparada para cuando en el exterior todo está de modo adverso para la circulación para que la gente viva el día a día en la calle hay unas conexiones directas al subsuelo de Montreal donde pueden comprar comer ir al cine ir a los médicos ir a todo lo que haga falta sin pisar la nieve y el hielo que cubre todo Montreal el downtown está preparado para eso y es una de las cosas que me impactó no fui en invierno pero cuando me impactó por primera vez cuando asistí en el 98 al Gran Premio de Montreal me apasionó la ciudad me apasionó la forma de vivir que tienen pero sobre todo eso la belleza arquitectónica la belleza de algunos lugares pero la forma de ya prever cómo seguir adelante cómo luchar contra la climatología que evidentemente es algo contra lo que no puedes luchar en igualdad de condiciones pero eso allí lo tienen muy claro es decir no podemos estar arriba pues estamos abajo sin problema y además con las mismas condiciones con los mismos servicios y sin ningún tipo de problema y eso a mí me pareció una buena idea y sobre todo algo muy loable que ya muchísimos años atrás no estamos hablando de ahora sino que hace muchísimos años atrás ya empezarán a pensarlo de trabajarlo Frank te lo aconsejo es bonito y si puedes es claro es que el problema de pensar que bien esto es de la fórmula 1 cuando van a los grandes premios se lo pasan en grande y ven todo no, no os lo creáis vamos venimos y nos perdemos todo es decir estás prácticamente el día entero en el circuito llegas al hotel si tienes suerte que está en la ciudad cenas trabajas y te vas a dormir y el día siguiente a las 7 de la mañana estás en pie y eso si no te toca irte a 100 kilómetros yo he dormido a 100 kilómetros del circuito en Alemania en Austria y tienes que hacerte 100 kilómetros para ir 100 para volver levantarte a las 5 de la mañana para evitar los atascos y evidentemente te pierdes si no te pierdes lo que tienes en tu hogar en tu familia en tu casa que no estás presente para cualquier situación que se produzca sino que estás allí y no disfrutas del entorno pero sí que te llena mucho a nivel personal si eres capaz de aprovecharlo en cuanto a conocimiento en cuanto a forma de ver otras culturas de forma de ver cómo vive otra gente cómo trata en el día a día gente que no es con la que tú habitualmente estás habituado a convivir ¿qué ganitas de Fórmula 1 que va quedando? si va quedando menos y ya queda menos evidentemente como digo 23 y 24 y 25 de febrero penúltima semana de este mes son tres días intensos son jueves, viernes y sábado los que van a ser protagonistas en el circuito de Shakir con esa pretemporada y justo después apenas una semana más tarde empieza todo lo que es el Mundial 3, 4 y 5 las jornadas en las que ese mismo trazado en Bahrein cerca de la capital en Manama va a dar el banderazo de salida a una temporada que tendrá por delante 22 grandes premios más y que veremos cómo se desarrolla si van a ser televisados los test de pretemporada creo que sí no estoy seguro la verdad es que si os soy sincero como siempre no es una cosa que me preocupe mucho si lo televisan o no espero que sí por el bien vuestro espero que sí por el bien de la información pero no me preocupo principalmente si lo televisan o no porque hay más formas de tener la información hay más formas de llegar a saber qué está sucediendo pero insisto si lo realizan si lo emiten aquí en nuestro país la plataforma que tiene los derechos me parecerá muy correcto sobre todo ¿por qué? porque creo que es un año siempre lo ha sido para los que nos gusta el mundo del motor siempre ha sido apasionante un inicio de temporada pero me parece que este año hay una pasión hay una ilusión hay una confianza en que algo va a suceder hay un apoyo totalmente directo a Fernando por un lado evidentemente habrá un apoyo supongo también a Carlos y en su momento a Alex Palou pero después de lo que vi ayer en Jerez la forma en la que los aficionados se plantaron en el circuito acordaros de los que quisieron entrar vestidos de sanitarios diciendo venimos porque vamos a ocupar la curva 4 por si pasa algo y cuando le dijeron un momento que vamos a contrastar la información vamos a llamar al centro médico a ver si es real esto dijeron no si acaso venimos más tarde bueno pues viendo todo eso la manera en que se ingeniaban los seguidores para ubicarse en cualquier zona desde la que pudieran ver por el resquicio más pequeñito la acción de Alonso en pista te dan ganas de de que esto empiece pero sobre todo como digo por vosotros porque es algo que que se nota que se plasma que se puede notar que vibra vale ese ímpetu y esa ilusión que estáis llevando por la temporada si y además mañana rally de suecia intentaré daros imágenes del rally de suecia aunque el tema de los copyrights están un poco complicados pero intentaré daros alguna imagen del rally de suecia me refiero a imagen en movimiento no imagen estática imagen en movimiento del rally de suecia que siempre es una maravilla verles cómo evolucionan por esos tramos nevados con esos taludes de 4 metros de altura a los lados es impresionante el Alonso no a ver dice Istanes y Alonso el casco no lo enseñó porque no podía no entre otras cosas porque el casco lo va a enseñar el próximo lunes son temas contractuales Alonso debería seguir con con el casco de camuflaje con el que llevo ayer igual que el casco de Stroll no es el que va a llevar este año va a cambiar también la tonalidad del casco va a haber sorpresas yo creo os va a gustar creo que os va a gustar el casco de este año de Fernando Alonso en Aston Martin creo luego si no os gusta decir que me dijo Pedro Fermín que me iba a gustar pues nada me lo me lo comeré os siento me equivoqué al deciros que os iba a gustar pero si queréis un consejo creo que os va a gustar de acuerdo espero por lo menos que os guste que la elección de colores que ha hecho este año Fernando para su nuevo reto personal en Aston Martin sea de vuestro agrado y que encaje con lo que tenéis en mente de acuerdo encaje con lo que tenéis en mente para el sorteo del viernes de la gorra no hace falta estar presencial los suscriptores no deben estar sino que no pueden si no pueden no pasa nada haremos el sorteo entre todos los suscriptores del canal si no estáis presencialmente contactaremos con vosotros y os haremos llegar la gorra como siempre por mensajería certificada para saber que está bien en vuestras manos y en cuanto os llegue por favor aunque sea por línea interna como hacéis a veces nos dais a conocer que ya ha llegado de acuerdo que ya ha llegado finalmente esta gorra de Jason Button a su destino que está bien guardada por vosotros como estos años las he guardado yo con tanto cariño desde el año 2000 casi 23 años conservada para que uno de vosotros ahora sea quien la pueda tener y la pueda disfrutar y yo estaré encantado y contento de que todo eso suceda pero va a ser el viernes cuando hagamos el sorteo entre todos los suscriptores de este canal de Twitch saludar nuevamente a los que hoy habéis descubierto que de repente hacemos directo no tan solo vídeo sino directo en YouTube y vamos a tener más cosas más noticias buenas insisto y sobre todo más participación por parte de todos vosotros sois pieza clave en todo lo que vamos a hacer este año 2023 os lo aseguro y ya digo el devenir de todo ello la próxima semana va a estar aquí lo vais a ver lo vais a poder ver todo todo lo que va a pasar este año con vosotros y con este canal tanto aquí en Twitch como en YouTube como en otras posibles plataformas ya os voy diciendo cada vez más otras posibles plataformas que en este momento no tenemos en marcha dentro de lo que es esta locura de The God Flores que todos hemos creado vamos a explicarlo la próxima semana y lo vamos a hacer como siempre de forma transparente de forma clara de forma cooperativa con vosotros os lo aseguro os pido un poco de confianza durante todo este tiempo siempre he sido sincero con vosotros siempre os he dado información que después afortunadamente en la mayoría de ocasiones ha sido realidad siempre en este canal vosotros me habéis aportado todo el esfuerzo posible para daros la información antes que otros medios y eso va a seguir así por mi parte voy a seguir trabajando incansablemente todos los días para que eso suceda y este año 223 no va a ser una excepción me preguntan por aquí si me gusta la NFL si me gusta la NFL veo la Super Bowl si veo la Super Bowl además soy de aquellos que me levantaba de madrugada para ver la Super Bowl o mejor dicho esperaba a no acostarme para ver la Super Bowl en familia si de hecho aquí detrás ojos este si aquí detrás veis un casco de los Raiders de acuerdo de los cuando eran los Ángeles Raiders yo compré ese casco en los Ángeles ese casco a escala pequeñito evidentemente réplica del del quarterback de los que eran entonces los Ángeles Raiders y me apetece mucho me gusta mucho soy yo más un poquito de por sí de rugby más que de fútbol americano pero me encanta si voy a verla indicar si también me voy a indicar por supuesto voy a estar siguiendo lo que pase deportivamente hablando este fin de semana y lo que vamos a hacer ahora si os parece es daros las gracias a todos por una noche más darnos ese ese calor a pesar de que evidentemente el frío es mucho e intenso para todos y habéis repartido ese calor esa proximidad que que recibimos todos los directos que mañana os esperamos a las nueve y media en directo aquí en Twitch y también en YouTube ¿de acuerdo? directo en los dos sitios mañana también vamos rumbo al viernes donde sortearemos la gorra entre todos los suscriptores de este canal de Twitch hasta mañana a las nueve y media que seáis felices descansad si os quiere infinito un beso muy grande hasta mañana cuidaros mucho